Este está barato, cabro, el patito que pone huevito. Mire, mueve el piquito, mueve la alita, anda en el piso y además pone huevo. No lo miren, no lo pongan nervioso. Ahí va, ahí está. Levante la alita, levante el culito, póngale potito. Ahí está el huevito. Mire qué barato la promoción hoy día. Pone huevito, cuidado casera, mire. Pone huevito este guatillito. Este pato es una de las novedades que puede encontrar en el barrio Meix para esta Navidad y además a muy bajo costo. Pero esto es sólo el comienzo porque en el tradicional barrio Meix hay de todo para elegir. Si busca un regalo para niñas están las famosas muñecas Monster High que han causado furor a nivel mundial. Laguna Blue y Abby Vominable y el resto de sus amigas son las más apetecidas por las niñas y también adornan las vitrinas del barrio. Desde los 12 mil pesos y hasta los 30 mil dependiendo del modelo y los accesorios que quiera acompañar, puede salir de Meix con una de ellas. Por cierto, que no faltan este año también las ya clásicas patinetas, monopatines, otras muñecas y demás atracciones típicas del sector. Las Monster High, los pianos, son las favoritas. Las favoritas, los carabocos, los micrófonos con carabocos también. La muñeca furtillita. Para los varones, la novedad son los helicópteros y autos a control remoto de todos los tamaños y de todos los colores y que ahora además suman la tecnología con cámaras de foto y de video incorporadas. Desde 12 mil y hasta 45 mil pesos lo harán acreedor de uno de estos atractivos juguetes. El helicóptero aquí, un precio barato, muy bueno y lo han comprado harto. Esto es una oferta, 20 mil. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto lo almacena todo en una micro CD, una memoria interna que trae la cámara. Este tengo otro con cámara, este 30 mil, un poquito más grande, más amplio. Pero también hay otras ofertas, autitos, dinosaurios a pila, micrófonos con karaoke y un sinfín de posibilidades, todos a precios muy convenientes. Es precisamente por esto que los chilenos llegan incluso desde otras partes del país para visitar el sector y encontrar lo necesario para la fiesta navideña. Hay como de todo, hartas cosas de adorno de Navidad que antes no había. Las monstres que hay, los monopatines, todo eso está... Sí, 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 no, hay de todo en realidad, hay de todo, para regodearse. Vengo de Concon. ¿Me ha encontrado harto? Ah, sí. ¿Buenos precios? Buenos precios. Una muñeca, pero una muñeca que haga algo, sí, algo que le llame la atención. Averigüe, cotice, compare, regatee y tómese su tiempo para vitrinear primero y comprar después. Porque en el barrio Meix, de seguro, si tiene mucha paciencia, podrá encontrar lo que quiere para una muy feliz Navidad. ¡Gracias!